Diariamente me preguntan, ¿y qué recomendación, qué sugerencia darías para las personas que quisieran tener mucho dinero? ¿O cómo fue que tú llegaste a este mundo de YouTube? Les comento, ahora, si colocas en el buscador de YouTube el nombre del canal, te van a aparecer tanto las sugerencias de Master Pro Gold, Tris, Melate, Chispazo, ya que es el contenido que hacemos al menos en este canal. Pero no siempre fue así. En un momento de mi vida, como todo ser humano que pasaba por un momento crítico financieramente, hice lo mejor que todo ser humano puede hacer, preguntarle a la entidad más sabia del mundo, ¿Cómo ganar mucho dinero sin hacer nada? Y aquí me apareció, pon anuncios en tu canal de YouTube, así que hice un canal.